Concurso al mérito laboral 2007 Existen personas a quienes en su paso por la vida, las dificultades les son muy constructivas y los motivan a crecer en todas sus dimensiones como personas. Es el caso de Percy Antonio Plaza Fuentes, quien creció sin el apoyo y la guía de su padre, quien falleció cuando él aún no había nacido. Pero que contó con el amor y la dedicación de su madre, quien también ya falleció, pero le enseñó buenos principios como la bondad y la igualdad entre otros. Desde muy joven se enfrentó al campo laboral mientras realizó sus estudios en el Colegio Cofrén. Trabajó como recreador durante los fines de semana y temporadas vacacionales. Experiencia que no solo le aportó ingresos para su sostenimiento, sino también las oportunidades para complementar su formación. Yo entré como en el 82 a Cofrén, todavía la vida era despavimentada hacia el colegio. Todavía no era el estadio de la vida, pero el colegio era muy chévere, muy bueno. Comenzó estudios en el Instituto Técnico Central de la Salle, recibiendo certificación como técnico de auditoría interna ISO 9001. Posteriormente, realizó diplomado en salud ocupacional en la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente comienza su profesionalización en salud ocupacional. Gracias a Dios tuve la oportunidad ya de arrancar en la Uniminuto, pues como profesional en salud ocupacional, el campo que yo en el que estoy laburando. Se desempeña como coordinador administrativo y salud ocupacional de la empresa CPE, que gracias al liderazgo, responsabilidad y entusiasmo que este trabajador le imprime a su trabajo diario, se encuentra en el proceso de documentación e implementación de un sistema de gestión basado en normas ISO 9001, 14001 y OSAS 18001, y que logró facturar en el año 2007 4.100 salarios mínimos legal y vigentes y vincular 40 trabajadores, lo cual la hizo merecedora de precalificar ante Ecopetrol como empresa contratista. El señor Plazas Fuentes, sin ser profesional, ha asumido el cargo de jefe, ganándose el aprecio de todo el grupo de trabajo que lo postuló para este premio, ya que no solo se ha interesado por mejorar la productividad de la empresa, sino que también se preocupa por mantener un ambiente seguro y saludable para los trabajadores. Perci es uno de esos grandes compañeros, grandes amigos, los cuales, se puede decir así, contribuyen a la causa en el día a día. Él es de las personas que en realidad, con las cuales uno puede contar y pues sencillamente se puede determinar como una gran persona. Pero este gran trabajador no solo dedica su tiempo a estudiar, trabajar y compartir su vida con su esposa. La verdad, la verdad, yo tengo el mejor hombre. Es una persona sensible a las necesidades y al sufrimiento de los demás. Por ello, se enlistó como miembro de la Defensa Civil Colombiana desde hace 12 años, institución de la que ha recibido varias distinciones materializadas en escudos en categoría oro por su colaboración a la comunidad. Y colaboró de manera importante como presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio para Personas de Bajos Recursos, dirigido por la Comunidad de los Hermanos de la Salle. Como voluntario, pues siempre dispuesto a que a la hora que lo llamen a uno, está uno dispuesto para la gente, porque igual finalmente en las tragedias o en las eventualidades, pues la gente de bajos recursos es la que más sufre. Su mayor anhelo es crear su propia empresa, deseo en el que todos le acompañaremos, ya que es muy merecido por su gran calidad humana y deseo de superación personal. Por estas razones, el Club Rotario y Cofren le entregan a Percy Antonio Plazas el Premio al Mérito Laboral del año 2007. ¡Suscríbete! No one knows She comes and goes